Comenzamos con la noticia y es que Colombia venció a Nicaragua ante los tribunales de la Corte Internacional de Justicia. Nuestro país pretendía apropiarse de tres islas y tres callos extendidos en la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Le ampliamos. La Corte Internacional de Justicia determinó este jueves que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia. La Corte otorgó al país cafetalero un veredicto favorable con 13 votos a favor y 4 en contra. La Corte concluyó que bajo la ley consuetudinaria el derecho del bienestar a una plataforma marítima más allá de 200 millas de la línea base desde donde se mide el mar territorial no extiende dentro de las 200 millas de otro estado. No vale. Sin que importe la información técnica o científica, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma extendida dentro de 200 millas de la línea base de la costa de Colombia. Nicaragua reclamaba al tribunal delimitar su plataforma continental en el mar Caribe, una zona que se refiere a la prolongación submarina del territorio. Con ello se apropiarían del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que fue delimitado a Colombia en 2007. También se involucraban derechos marítimos de los Cayos Serrano, Serranilla y Bajonuevos. Si Serranilla y Bajonuevos tienen derecho a una zona económica exclusiva y a plataforma continental, entonces, y de acuerdo con la Corte, como concluyó antes, la plataforma extendida que reclama Nicaragua no puede extender dentro de las 200 millas náuticas a las que tiene derecho las islas. El agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia catalogó el fallo como la más grande victoria internacional marítima para el país en la última década, porque fue muy completa y contundente. En consecuencia, la Corte rechazó todas las pretensiones presentadas por Nicaragua al final de sus alegatos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de Twitter que esperan con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarse a llevar desarrollo sostenible a su archipiélago. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve. Se prega el mismo tema a Carlos Arguello, que es representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Se mostró optimista pese a la derrota del país en este organismo. En declaraciones a medios de comunicación oficialista, remarcó la decisión del tribunal que reafirma la soberanía de Nicaragua en el Caribe. Por ello hemos salido bien, enfatizó. Nicaragua continuará estudiando de las sentencias de la CIP, porque afirma hay áreas que no quedaron comprendidas. Por ello no han concluido este proceso. Es parte del proceso de recuperar el territorio. Ha salido bien, enfatizó. Nosotros hemos hecho el papel excelente. Todo el equipo de Nicaragua ha hecho un excelente papel. Representamos las condiciones de la mejor manera posible. Así que yo creo que nosotros no tenemos conflicto en ningún momento mal, de ninguna manera. Hemos presentado un caso muy importante. Un caso que nunca se había presentado ante la Corte. Un caso que fue manejado. Y que es diferente a todos los casos anteriores. Desde esta primera vez que la Corte pregunta, hace dos preguntas para resolver un caso. En base a temas jurídicos. Y eso, como digo, puede ser el perfil. Lo que ahora tenemos que estudiar es esto que no aparte, pero hay otros asuntos que todavía están pendientes y que vamos a seguir estudiando. Las 200 niñas de Nicaragua están indiscutibles. Se quedó claramente reafirmado hasta dónde llegan nuestros derechos. La extensión más allá de las 200 niñas es lo que en una parte todavía, digamos, la Corte dijo que las 200 niñas de Colombia también eran imperturbables. ¡Gracias! ¡Gracias!